¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Muchísimas gracias por seguirnos a lo largo de esta primera cita que sé que les ha gustado muchísimo porque han compartido, porque se han suscrito al canal y porque han comentado. Síganlo haciendo para poder seguir haciendo estas primeras citas. Hoy tengo una muy interesante. Y ahora sí les voy a presentar a mi primera cita de hoy domingo. Y bueno, tengo que decir que ex asambleísta ahora, Fausto Harry. ¿Cómo está? Primera vez que lo veo sonreír, Fausto. Hola, Londra. Tengo que decirlo. Voy a seguir sonriendo. Qué bien. ¿Se quitó un peso encima después de salir de la asamblea o no? Quizá, pero asumiré otros. Ya, pero ¿sabes qué? Le digo eso porque me ha parecido chistoso la última vez que la entrevistamos aquí a Ingobernable. Le estaba haciendo algunas preguntas y su mirada es así toda seria, toda preocupada, toda como en tensión. Y yo por dentro decía, ¿será que le estoy haciendo bien la pregunta? ¿Será que en algún momento se va a parar y se va a ir? ¿Siempre ha sido serio o hay una parte de Fausto que es chistosa, jocosa, amable, tranquilo? Toda la vida he sido jocoso, amable, tranquilo. La entrevista que tuvimos fue dentro del contexto del paro. Realmente las sensaciones que uno puede tener cuando además estás poniendo el cuerpo, digamos, a ciertas circunstancias complejas que el país está viviendo. Sí, yo realmente tengo tendencia a, no diría ponerme a la defensiva, pero sí estar listo para reaccionar. O sea, yo tengo, eso es una cualidad mía, creo. Y a pesar de que yo siempre contigo en estos espacios me he sentido muy a gusto, igual, o sea, la circunstancia, la coyuntura, me genera un nivel de adrenalina que me pone en esa tensión. O sea, estábamos para tener las votaciones en la asamblea, estábamos con nuestros compañeros indígenas siendo bombardeados en las universidades. Creo que el contexto en el que se dio la entrevista ese día. Tenía que ser serio. Sí, exacto. Ya, pero hoy está, mire, esa sonrisa, por fin, relajado. Fausto, ¿y esta reacción que tienes siempre la has tenido de chiquito el estar, no digamos a la defensiva, pero siempre alerta para reaccionar siempre de pequeño? ¿O lo fuiste adquiriendo a través de los años en política, en tu trabajo? Es un tema de mi carácter desde siempre, desde siempre. He sido una persona muy perseverante desde la escuela. Digamos, por ejemplo, siempre me gustó mucho jugar fútbol. Tengo un hermano menor que yo que juega mejor. Entonces, para yo también poder jugar tenía que entrenar más, tenía que practicar más. Y siempre estar muy pendiente, muy alerta de las señales, del técnico. O sea, son cosas que uno va aprendiendo así. Es una característica que tenemos creo que todos en mi casa. Unos más, unos menos. Vino con la educación de la casa. Mi papá también es así. Entonces, creo que siempre ha estado conmigo. Pero perseverante no significa ser, por ejemplo, foforito. O sea, que reacciona rápido. ¿Eres impulsivo? ¿O sí te piensas un poco las cosas? Creo que eso sí he ido aprendiendo con la política y en estos últimos años. He sido en algunas facetas de mi vida muy impulsivo. Sí. Ya no, ya no. Creo que ahora cada cosa la pienso mucho. Eso no implica que no reaccione con fuerza, pero es pensada, es calculada. Ya no, ya no me dejo llevar. ¿Y en qué momento de tu vida has sido así impulsivo? Que al día de hoy digas, me arrepiento de no haber pensado dos o tres veces esa acción o reacción. En los últimos dos años del colegio y los primeros dos años de la universidad, quizá. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Tienes que contarme, esto es primera cita. Un poco de historias. Aquí vamos a hablar de un montón de historias. Así que tienes que contarme qué pasó en esos dos últimos años de colegio. Mi papá era el alcalde en Cayambe. Y a mí me gustaba mucho andar de fiesta y andar de buena vida. Y claro, no faltaba aquel que se expresaba de mala manera. ¿Contra el alcalde o contra los hijos del alcalde o algunas cosas? Tuve algunos episodios interesantes en Cayambe en mi juventud. Ya está bien, no me voy a preguntar por eso. ¿Y en la universidad, eran los mismos episodios o eran? Fue una época en la que aquí en Quito empezaron a proliferar grupos de adolescentes que, digamos, una especie previa de bullying, de lo que ahora conocemos como bullying. Pero se adueñaban de los bares, de las discotecas. Entonces, cuando venía alguien nuevo, tendían a fastidiar. Y también yo era de pocas pulgas para eso. Claro. ¿Nunca el bullying lo sufriste ahí? Nunca. ¿Nunca permitiste ser una víctima de bullying? No, no fui. Nunca he victimizado a nadie, jamás. Tengo historias desde que era muy niño de esa tendencia que tuve más bien siempre a defender. Entonces, no, jamás he victimizado a nadie, nunca he permitido que me victimicen. Yo fui al Colegio Mejía los primeros años, un colegio que... Yo venía de Cayambe, de una ciudad pequeñita, ahora ha crecido, en ese tiempo era muy pequeña. Y los primeros meses en el Colegio Mejía aquí fueron para aprender. Y más de una vez regresé con la chompa rota. Ya me imaginaba que por ahí iba. ¿Y qué te decían tus padres en ese momento cuando llegabas? Mi papá siempre nos enseñó a defendernos. Nunca hemos sido agresivos, nadie en mi casa ni en mi familia somos agresivos, pero siempre nos hemos sabido defender, todos, mis hermanos, mis hermanas. Entonces, mi papá esperaba una explicación, por supuesto, de que esto fue una reacción defensiva. Y realmente nunca tuve tampoco mayor problema con eso. Claro. ¿Y cómo veías a tu papá siendo el alcalde? ¿A qué edad fue alcalde? O sea, ¿qué edad tenías tú cuando tu papá fue alcalde? Mi papá es alcalde desde que yo estoy, si no me acuerdo mal, en segundo año de colegio. Ya, eso es más o menos que edad. Es que yo vengo de Cuba, es diferente, colegio, escuela y eso. Yo nunca sabía. Tenía creo que 13, 14. 13. Y a partir de ahí, ¿cómo veías también a tu papá trabajar? Y me imagino que la situación era completamente diferente, era otro país también. ¿Cómo verlo a nivel político? ¿Qué veías en tu papá? Mi papá fue alcalde desde el año 92 hasta el año 2000. Él fue reelecto. El paso de mi papá por la política me marca absolutamente a mí cada faceta de mi vida, porque antes de eso yo estuve junto a él cuando, bueno, yo había sido muy niño. Él fue concejal también. Después hay un lapso complicado, mi papá tuvo que salir del país. Ya había en ese tiempo también estas historias un poco más complejas. Y como aquí nuestra inteligencia siempre es tan inteligente, ¿no? Nuestra inteligencia a nivel cobo. Mi papá de apellido Jarrín, relacionado con el comunismo, inmediatamente le asociaron con Alfaro Vive. Mi papá no tuvo nunca nada que ver con esa organización. La coincidencia de apellidos no tenía nada que ver con ideologías, porque tampoco eran similares. Sin embargo, sí, pues, él era parte del Partido Comunista y tuvo la necesidad de salir hacia la Unión Soviética. Todavía se llamaba así en ese tiempo. Claro. Vivió un tiempo allá. Y luego vuelve, digamos, ya a fortalecer un poco su carrera política y logra la alcaldía. Entonces es toda... Y en ese tiempo que él estuvo en la Unión Soviética, ¿tú acá, con tu mamá, familia? Sí, mis hermanos, mi mamá, una tía con la que siempre vivimos y un tío que en esa época también vivía todavía con nosotros. ¿Y cómo viviste esa separación con tu papá? ¿Aún la recuerdas? No tengo una memoria muy clara de eso, pero tengo imágenes, fotos específicas de ese sin sabor, además sin razón que siente un niño cuando no sabe por qué están pasando ciertas cosas. Siempre fuimos muy, muy cercanos a mi papá. Mi papá nos enseñaba a nadar, nos enseñaba a correr, nos enseñaba a pelear, nos enseñaba a jugar. Entonces nos hizo mucha falta. No fue menos de un año, pero son cosas que te marcan, ¿no? Son cosas que te marcan. No, claro. Cuando se te va un familiar y sobre todo un padre o una madre, no importa si va un día o dos, igual se siente. Imagínate cómo lo habrán vivido aquí todos los hijos de la migración. Precisamente eso es un tema que también de alguna forma te ha tocado a lo largo de los años en tu aspecto político. El tema de que tu papá se haya tenido que ir precisamente por una persecución. El tema de la migración es algo que lleva a la línea de tu vida política. No tuve de manera, digamos, demasiado directa que vivir en mi familia una migración muy, 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 digamos, violenta, muy, muy dolorosa. Tengo familiares, sí, muchos que fueron además en la primera ola de migración, sobre todo a Estados Unidos. Gente que ya no volvió, gente que ya no está con nosotros y simplemente nunca volvió al país. Pero más allá de eso, lo que sí me marca a mí siempre es la relación de mi padre por el mismo Partido Comunista con el campesinado y con el indigenado en Cayambe. Entonces, más bien, yo prácticamente quedo atado a eso en una época previa a la dolarización y, digamos, a la quiebra del país que fue motivada por los amigos del que nos preside hoy. Y más bien eso es lo que yo viví mucho más. Yo la migración, el feriado bancario y estas cosas las viví ya más grande. Las viví grande y mi familia fue afectada también. ¿De qué forma se fue afectada? Mi papá, durante los ocho años que tuvo su paso por la alcaldía, logró ahorrar un poco de dinero y dio la entrada para un departamento y a los pocos meses de haberlo adquirido, al poco tiempo de estar viviendo en él, vino la dolarización, la deuda de él se licuó, se transformó en dólares. Todo lo que él había puesto para la entrada no significaba ni siquiera el 50% de los intereses del departamento y terminamos perdiéndolo. Entonces, nosotros fuimos golpeados por eso. Mi papá y mi mamá permanecieron muchísimo tiempo con la dificultad de la deuda hasta que en el gobierno de Rafael Correa con todo este tema de los deudores de buena fe lograron subsanar eso, pero de paso también acabamos siendo víctimas de esos niveles de perversidad que existió en el funcionario público antiguo porque el departamento lo vaciaron los que estaban a cargo de sostenerlo mientras estaba el procedimiento coactivo llevándose a cabo. No pudimos recuperar algunas obras de arte, no pudimos recuperar algunas cosas que quedaron en el departamento cuando entramos en el proceso de venta, de conciliación o como se le quiera decir. Y como tú cientos de familias, yo una vez que empecé a hacer periodismo aquí en el país, claro que entendía la historia y veía un poco de la historia, conversaba con algunas personas que hasta el día de hoy sienten con mucho dolor eso que se vivió. Uno ve las imágenes pero no se puede imaginar el dolor que puede vivir alguien que pasa de repente de un momento a otro que le quitan no solo sus pertenencias sino las ganas de vivir porque no sabes cómo vas a solucionar lo poco que te queda. Y lo otro es ver que tus familiares se te fueron y que algunos no regresaron. Y ese es el tema de la migración y que de alguna forma en algún aspecto se pudo solucionar durante una época en donde las personas vinieron, las personas regresaron. Pero he visto que en las redes sociales sobre todo porque ahora prácticamente uno se informa por ahí en donde la gente se quiere ir y la gente se quiere ir del país y se quiere ir del país que ya no aguanta más que es el tema de inseguridad, que es el tema económico. ¿Has pensado alguna vez en irte del país y no hacer nada en Ecuador sino ya dedicarte a otra cosa fuera del país? No. Jamás. No. ¿Nunca se te ha pasado por la...? No. ¿Y a tu familia, tus hijos? No. Jamás. No. ¿Por qué quedarse en Ecuador? Mi esposa tiene, ella sí, familia directa que migró inclusive antes del 2000 y más bien ella lo que ve en ellos es esa necesidad que ahora tiende a volver. Entonces mi esposa tampoco tiene pero en absoluto la intención de irse. O sea, ella dice aquí como sea nos defendemos. ¿Por qué quedarme en Ecuador? Sí. Yo amo el Ecuador. Yo siento que no podría ser libre, completamente libre en ningún otro lado. Además, tengo un compromiso personal con la posibilidad de que al menos una persona que esté cerca a mí pueda sentir ese nivel de libertad que yo siento en mi país. Y no voy a descansar hasta poder, digamos, cambiarle la vida al menos a uno para mejor. ¿Y crees que al menos la mayoría de los ecuatorianos en este momento se sienta tan libre? No. ¿Por qué? ¿Qué implica la libertad en este caso? La posibilidad de que vivas a plenitud lo que piensas vivir sin depender de nada ni de nadie. A mí la profesión que tengo me dio esa posibilidad desde antes de involucrarme en la política. a mí siempre me gustó mucho ser abogado. Creo que no me iba mal. Y esa condición que te da una profesión como esa eventualmente también podría suceder con los médicos, con algún nivel de ingeniero, arquitecto que ya no depende de una empresa, de una institución. Cuando se mezcla con la política realmente te termina generando una necesidad de cada día tratar de hacer más. Y cuando te topas con ahora que estaba en la asamblea tanta gente, yo abrí un canal en alguna red social, yo recibo permanentemente mensajes directos, la gente a veces no puede creer que uno mismo les está contestando, a veces le tomo bien activo en las redes sociales. Lo sigo siendo y voy a seguir siendo. Sí, sí, sí. Le voy a... Le he dado mucho tiempo a eso porque creo que la ciudadanía se merece respuestas. Ahora, por ejemplo, en la coyuntura de las candidaturas voy a asumir un papel de dar respuestas a algunas cosas, no a todas, no conozco todas, pero el ciudadano común en este momento está libre para nada, está atrapado, está atrapado en una crisis pospandemia que no encuentra solución. La única solución que tuvimos es la vacuna, pero la vacuna nos ha facilitado salir a la calle quizá no solo para volvernos a contagiar, sino para que nos asalten y quizá para que podamos hacer una fila buscando un trabajo porque no hay. Entonces, el Ecuador en este momento está enjaulado, digamos, así siento yo a mi país y me estoy volviendo loco porque me siento impotente de no hacer más. Claro, y hace pocos días, no sé si viste en las redes sociales, seguro que lo viste, la fila de más de 200 personas para encontrar un trabajo o de sanidad de un trabajo y habían abogado y había... Yo vivo a dos minutos de la EMAP. Ya. Todos los días hago ese trayecto por la Avenida Occidental. Era un kilómetro de gente, no eran 200. Cuando yo pasé, la mañana que yo pasé, llegaban hasta la parte que baja hacia el Hospital Metropolitano. Deben haber habido unas 3 mil personas por lo menos. De lo que se escuchó, claro, a veces en las redes sociales se especula mucho, se exagera, pero yo escuché que han llegado a ingresar las carpetas 4 mil 500 personas para 300 puestos. Dios mío. Y claro, ¿qué hace la EMAP? Eso, limpieza, recolección, es escalofriante. que uno no es por demeritar ningún trabajo porque ese trabajo es absolutamente necesario para un país, para una comunidad. Pero a lo que voy es que ahí en esas carpetas también habían abogados, también habían ingenieros, también había muchas personas que no encuentran trabajo en donde se graduaron, donde estudiaron. Y ahí se radica el problema. Claro, a eso voy. Yo no deslegitimo ningún trabajo, todo trabajo es válido, pero que la sociedad completa, cualquier sector de la sociedad, absolutamente toda, tenga que volcarse a una actividad que no es la suya, como ese famoso encuadre que nos quieren vender de los emprendedores. es porque ya no hay que más hacer, es porque la gente está desesperada. Es como romantizar la pobreza de alguna forma. por supuesto, dejen de comer carne porque la carne hace daño. O sea, bueno, cuando como. Claro, claro, sí, sí, yo siempre he escuchado ese discurso, no, que el ecuatoriano es emprendedor, porque no hay forma de hacer otra cosa, pues si no me muero de hambre. Así es. O sea, no es emprendedor porque tienes además todas las posibilidades alrededor, tanto económicas, sociales, culturales, políticas incluso, para ponerte una empresa y emprender, y además veamos también los emprendimientos que son. Es el vendedor precarizado que no tiene ninguna seguridad, eso no es emprendimiento, eso es supervivencia y estamos viendo ecuatorianos superviviendo en todas las ciudades, en unas más que en otras y estamos volviendo a ver migración del campo a la ciudad y estamos volviendo a ver gente que se va y eso duele. Y ahora, ¿por qué no hay trabajo? Y tiene que ver y tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con el anterior, tiene que ver con un proceso político de años o es Latinoamérica también enfrentándose a los problemas de siempre, que es el empleo y es la falta de empleo y todo esto, ¿qué pasa? A ver, Latinoamérica siempre se va a enfrentar a estas cosas, hay una coyuntura compleja pospandemia, efectivamente la hay, pero probablemente Ecuador es el país que peor ha manejado esa circunstancia, porque no solamente es la falta de inversión en lo público que es el principal generador de empleos, que no estamos viendo nada, el gobierno actual prefiere que las calles sigan destrozándose porque si arregla una calle es darle arreglando la obra a la revolución ciudadana y te digo esto porque eso es lo que me han dicho en el ministerio, por eso no arreglan las calles, porque si el expresidente Correa se beneficia de que la gente se acuerde cada vez que transita una vía bien hecha, entonces prefieren que esté dañada para que la gente no se acuerde que esa vía hizo Correa, absurdo, es que yo ya no entiendo a dónde van a llevar el absurdo del manejo de lo público de esa manera, yo ya no sé qué es lo que van a intentar hacer. Y el tema de los hospitales, Fausto, también, el tema de la salud pública y hablaba esto en otros programas con Cristina Reyes, por ejemplo, y hablaba y decía sobre la precarización de la salud pública y cómo hay personas y hay pacientes con cáncer que no tienen el medicamento básico y hay personas con enfermedades catastróficas que no tienen y además que lo solicitan y no hay cómo y hasta el día de hoy tuvo que pasar un paro para que de ahí el presidente y la ministra dijera, bueno, sí, puede ser que el sistema de salud esté en emergencia, pero no hay un componente de acción inmediato para trabajar en estos temas y a qué se debe, hay poca gobernabilidad, tiene que ver como dice el presidente con la asamblea que no lo deja, tiene que ver con el prófugo en Bélgica como lo menciona, con el celular, sí, sí, o sea, ¿qué tiene que ver con todo lo que está pasando? nada, la asamblea no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la gestión de lo público, nada, y te lo resumo en dos segundos, el gobierno del presidente Lazo ha enviado a la asamblea seis leyes, seis leyes, esa es la actividad de colegislador que ha cumplido Lazo, ¿cuánto tendría que haber enviado? por Dios, con la situación del país, 10, 15, 20, y no, te lo planteo con más claridad, tres de esas seis fueron económicas urgentes, la primera le devolvieron por mandar mal hecha, la segunda la publicaron a pesar de haber sido negada, y la tercera le negaron y le archivaron para que no haga lo que hizo con la anterior, solo tres leyes orgánicas ha tratado de reformar el presidente Lazo, la de comunicación que es la primera que mandó, como si esa fuese una prioridad para el país, la de educación superior que es la segunda que mandó, como si reformar hacia peor fuese una prioridad para el país, ya vemos lo que pasó con el dichoso examen, y la tercera es la de ley del uso progresivo de la fuerza que ya se la aprobó, la asamblea no le ha bloqueado nada. Y en un contexto la ley del uso progresivo de la fuerza fue también en un contexto donde no sé si fue casualidad, pero también estuvo lo del tema del paro y estuvo toda esa situación que también no sé cómo lo verás tú, ¿esta ley perjudica de alguna forma a la protesta, al libre derecho de protestar, de salir a las calles? Eventualmente va a afectar, pero esa ley no estaba vigente en el paro de junio. El veto recién regresó a la asamblea, es decir, quererle hacer pensar a la ciudadanía que por esa ley pasaron cosas que pasaron y que van a tener que responder por ellas es una más de las mentiras del gobierno. Pero, y esas mentiras que usted dice y que también uno puede estar en contacto con ellas y darse cuenta, pero hay una parte de la población, Fausto, que no es que no se dé cuenta porque no tenga la capacidad de darse cuenta, sino que está preocupada en otras cosas, como seguir viviendo y tratando de seguir vivos en este país que tal vez no está en contacto con lo que está pasando. ¿Cómo entonces salimos de esa idea de que todo está bien en el gobierno, de que yo estoy haciendo bien las cosas porque en las redes sociales lo estoy comunicando y tengo una especie de cerco totalmente mediático en donde se comunica lo que realmente lo mínimamente bueno y lo otro no y seguimos viendo lo mismo de siempre y seguimos viendo las mismas cosas negativas para el país. Yo creo que toda la gente ahora se da cuenta. Yo creo que no hay quien no se dé cuenta, pero sí, coincido contigo, hay quienes a pesar de darse cuenta lo que están pensando es cómo alimento a mis hijos. Claro. Definitivamente. Ahora, creo que las cifras que el gobierno tiene actualmente, más allá de las que pueda yo considerar que son las más acertadas o las más acercadas a la realidad, las cifras que el gobierno tiene en este momento de aceptación, credibilidad, gestión y etcétera, no le dan para pensar que el cerco mediático armado con la prensa corporativa, porque no es otra, yo también me informo por las redes sociales ahora, creo que voy a desistir de tener canales de televisión nacionales en mi bandeja, yo creo que ya no le da. Por eso es que inmediatamente se toma de la violencia para frenar una reacción popular, inmediatamente se toma de la mentira, de la falacia, para tratar de cohibir las reacciones de la gente, que el narcotráfico está financiando las movilizaciones, que le compraron o no le compraron a Isa, que es o no es Correa desde Bélgica porque quiere volver a vengarse además porque es lo que quieren posicionar para que mucha gente que sabe perfectamente bien que los 10 años de la Revolución Ciudadana fueron distintos, ahora quieren meterle a mucha de esa gente miedo de que el regreso de Rafael o el regreso de la Revolución Ciudadana es la venganza. Están equivocados, estamos desesperados por lo que está viviendo el país. Pero es el discurso que se ha manejado desde el primer momento que llegó, hasta el día de hoy, incluso lo vimos en esta entrevista con Patricia Patricia Yaniot ya no es CNN es Univisión. Bueno, lo vimos en esa entrevista donde él decía, donde el ministro también, uno de sus ministros decía que no, que sí, que es Correa y le dicen bueno ya, pero ustedes son los que están gobernando. Fue en la Dolce Vélez. Dolce Vélez. Fue alemán. Ajá, y todavía se sigue siendo el discurso de que es Correa el que está y es Correa y es Correa y lo mantienen vivo también ese discurso, pero por otro lado no están haciendo lo que deberían hacer para contrarrestar ese posible hecho de que Correa es el que está mandando desde otro lugar, ¿no? El presidente o expresidente Correa, aunque a los presidentes siempre se les va a decir así y yo ya lo uso hasta como un tema de cariño. El presidente Correa está preocupado de terminar su libro, un libro muy interesante que es, digamos, lo que ya viene planteando y planteó hace pocos días en la Universidad de la Sorbona, está investigando muchísimo al respecto de, en el fondo, las razones de por qué no logramos salir del subdesarrollo. Es un planteamiento muy interesante, puede ser transgresor inclusive en algunas cosas, va a generar, digamos, controversia, sí, va a generar controversia muy al estilo de él, está bastante bien hecho, creo que, yo todavía no le leo completo, he leído algunas partes que me ha podido compartir él, va a ser muy interesante, él tenía ya que publicarlo en junio, producto de todas estas cosas que nos pasan, de que él tenga que a veces estarle dedicando el tiempo a otros temas, ahora estamos con todo este asunto del movimiento, al fin tenemos nuevamente un movimiento, nos quitaron todo, el movimiento se mantiene con los aportes de los asambleístas, de algunas autoridades y alguno que otro, digamos, buen amigo que nos quiere ayudar porque inclusive los fondos que tenía Alianza País nos quitaron, el compromiso social terminó sin recibir nada en la última campaña del 2019 a pesar de que fuimos el movimiento más votado, ahora recién parece que vamos a poder recuperar hasta eso, entonces, él no puede dejar de lado todas estas cosas porque además un asunto que es el que más le tiene a él pendiente de lo que pasa en el país, lo digo con toda honestidad, es que está siendo perseguido, es que parece que no pasa nada pero de aquí como mandaron a la universidad diciendo que cómo permiten que alguien con sentencia dicte una conferencia para luego decir que no fue en la Sorbona, ya no tienen arreglo algunos estrategas del gobierno, así han hecho con sus cuentas bancarias, así han hecho con la ciudad en la que está, envían cartas, fastidian, no te olvides que fueron a verle, a tratar de entrevistarle a algunos payasitos que tienen nuestros medios de comunicación solo para fastidiarle la vida, esas cosas no le dejan en paz, sino yo creo que mucho de lo que sucede él lo vería desde lejos, pero no le han dejado en paz. Y sin embargo no hacen lo mismo con Lenín Moreno, ¿no? No, a él no le pasa nada. Porque no he visto que esa misma prensa también sea bastante crítica con todo lo que pasó en el gobierno. Están pidiendo estatuas para Moreno, esa misma prensa está pidiendo... Están pidiendo estatuas. No, no, yo le leí recién al hijo de este comunicador Rosero, decir, bueno, ¿cuándo le hacemos una estatua a Lenín Moreno? Pero le era broma. No, 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 revisa. No, pero ese es el extremo del descaro, ¿no? Pero por supuesto, bueno, primero que nada entiendo que hasta les dieron las frecuencias, porque esas frecuencias estaban por acabar, por caducar. Y segundo, bueno, si es que Moreno con lo que hizo logró sacar de aquí a quien les hizo siempre sentir mediocre, pues como son, bueno, entonces tienen razón, pues Dios los hace y ellos se juntan. Que le hagan nomás la estatua al lado de la radio. Dios, me quedé pensando en eso, no, ni siquiera voy a revisar. Por si acaso, el Fausto nos acaba de decir ahora que sí, que se va a comunicar, que se va a ver, va a informar por las redes sociales, porque preferible a veces los medios tradicionales o corporativos como lo llaman, no verlo. Si usted también está en la misma decisión de Fausto Jarrín, puede ver ingobernables. Todos los amigos a las ocho de la noche tenemos una primera cita con varios invitados, personalidades, artistas, músicos, actores, exasambleístas, abogados, para que ustedes también puedan conocer un poco de la vida y ese lado humano de las personas. Fausto, ¿cómo le dices tú a Correa? ¿Le dice cuando se mensajean, hablando de otras cosas que no sea política? ¿Le dice presidente? ¿Le dice Rafa? ¿Nunca le has dicho Rafa? Sí, pero yo le digo así cuando son temas más serios o cuando, digamos, quiero asegurarme de que lo que le voy a decir sea tomado en cuenta fuera de lo cotidiano. Pero hay algún momento en donde no hablen de políticas o de temas serios y se relajan un poco. ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo. ¿Es tu amigo? Estuve hace poco con él, estuvimos en Bélgica juntos. Obviamente, fui para mantener con los abogados de allá un taller en donde ya además empezamos a evaluar la posibilidad de mi salida de la asamblea. Pero sí, nos dimos la posibilidad de ir a un par de reuniones, conversar largo de otras cosas, acordarnos de la época del gobierno porque una historia interesante es que yo estuve con él e inclusive participando en los gabinetes itinerantes. Yo trabajé con Viviana Bonilla en la Secretaría de la Política pero ella iba a tener su bebé y los últimos meses ella ya no pudo viajar, ella ya no podía hacer algunas cosas y me encargó esa gestión a mí. Las primeras veces obviamente era digamos atemorizante estar sentado ahí con todo el gobierno. Claro, porque la Secretaría de la Política era el presidente Correa, el vicepresidente Glass, era Vinicio Alvarado, era Pavel Muñoz y era yo. Entonces, a ratos era así. Y bueno, ¿qué digo? ¿qué hago? Pero él no me conoció nunca como abogado. Porque la Secretaría de la Política, más allá de que yo era parte de algo que se denominaba en ese tiempo el hexágono, que era un equipo que se conformaba con la Asamblea, el Ministerio de Justicia y los otros personajes, digamos, los otros actores de una reforma legal. Yo participaba por la Secretaría para alertar cualquier tema de orden social. pero el presidente nunca me conoció en ese sentido y yo empecé a trabajar buscando rehacer los lazos de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena, con el sector de los trabajadores, cosa que se hizo de forma bastante interesante y claro, yo compartí con él un montón de cosas, pero nunca desde la visión del abogado. Pero él te conoce ahí. Él me conoce ahí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 2014, 2015, 2016. Y ahora tú me dices es tu amigo, ¿cómo se logra una amistad de ese tipo? Sabiendo que no es un amigo fácil, ya hay que decirlo, no es un amigo fácil. Tiene su carácter. Ajá, tiene su carácter, digamos, lo más mínimo, ya tiene su carácter. ¿Cómo se logra una amistad así? Bueno, primero, previo a lo que sucede después, siempre yo le tuve mucha admiración y respeto. La forma en la que él entregaba su tiempo por mejorar las cosas, para mí era una cosa que yo no había visto jamás. Yo modifiqué absolutamente también mis formas de entender el trabajo de lo público, porque yo había sido funcionario público antes del presidente Correa. Poco, pero fui. Y prácticamente acabé, digamos, entendiendo lo que significa el sacrificio del funcionario cuando realmente hace las cosas para querer cambiar la vida de la gente a la que le está sirviendo. Pero, después, entramos en este proceso de transición, va moreno. Yo fui con Viviana a la vicepresidencia de la asamblea, pero yo aguanté ahí dos meses, me di cuenta de lo que se venía, le dije que yo tenía que salir a responder y que no quería responder siendo su funcionario porque podía afectarle su gestión o sus relaciones o lo que sea. Entonces, cuando salgo, perdón. Sí, sí o no. bastante café ahí en esa taza. bastante. Se está enfriando que es lo malo. pues ya se lo terminó, pues esa taza estaba llena. Ya mismo. Cafetero, ¿no? Me encanta el café. Me encanta el café en Cuba, me encanta el café en Colombia, me encanta el café en Ecuador. Pero es diferente a los tres cafés. Sí. El cafecito de Cuba es un poquito más fuerte y chiquitito. El de Colombia. he ido a Cuba cinco veces. Cinco veces. ¿Y? Podría vivir ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de mi país? La gente. La gente, ¿no? La gente. Qué lindo. De Colombia también. De Colombia sí, porque además tengo parte de mi familia, de mi abuela paterna, es de allá, de Cali. Ay, Cali. ¿Vaya salsa? Sí. Sí. No tan bien como quisiera, pero sí. Ay, ya, mira qué bien. Así que decía de mi amigo. Acabo involucrándome en la defensa de él, pero cuando esa relación del abogado con la persona empieza a pasar mucho por lo humano, uno también empieza a conocer a quien está defendiendo. Y más allá de eso, en el caso específico, yo ya tenía una carga personal respecto de él, de admiración, de respeto. Entonces fue muy sencillo, muy pronto, muy rápido, que desde lo personal yo me encariñe de él y de la situación que estaba viviendo. Porque además, con todo lo que se vino, yo enseguida empecé a involucrarme con el resto de gente de la cúpula de la Revolución Ciudadana, Alexis Mera y su detención, Jorge Glass, Ricardo Patiño y su proceso absurdo. O sea, fue una vorágine de cosas en las que, claro, acabas generando una relación muy cercana porque empiezas a compartir mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces, llega un punto en el que, claro, yo también me empecé a dar cuenta que él empieza a confiar mucho en mí y empieza a delegarme cosas que no tenían que ver con los procesos específicos. Después me pide que sea parte del buro político del movimiento por los criterios jurídicos que yo podía implementar a decisiones que se iban tomando y además porque la defensa de la gente se empieza a transformar en un asunto primordial de las decisiones que se tomaban inclusive como movimiento, ya sin movimiento. Claro. Porque ya empezamos a hacer simplemente el correísmo, nos quitan Alianza País, después podemos volver a participar electoralmente cuando el compromiso social nos da el espacio, luego viene Octubre, detienen a la prefecta, detienen a Virgilio, detienen a Cristian que es mi cuñado, entonces ellos pasan 70, 72 días en la cárcel, yo asumo también esa defensa de ahí, llegamos a las siguientes elecciones, nos quieren quitar otra vez compromiso social para que no podamos participar, nos abre las puertas Jairala, vamos con Centro Democrático en esa especie de alianza hasta poder recuperar compromiso social y ahora recién, recién, dos, tres meses, cuatro meses máximo que con mucho esfuerzo Marcela Guiñaga ha logrado ya parar y digamos mantener de forma oficial todo en orden de lo que significa el movimiento Revolución Ciudadana y ahora por ejemplo vamos a ir a una elección interna de directivas definitivas porque las otras eran para poder justificar y oficializar nuestro movimiento, ahora lo vamos a hacer, espero que eso sea exitoso porque ahí Marcela va a poder también tener todo el apoyo que requiere para las decisiones que está tomando y eso va de la mano también con las elecciones seccionales que tenemos ya mismo, así que es... Fausto, ¿apoyas totalmente las decisiones que está tomando Marcela? Lo digo porque también he leído algunas críticas de personas que son adeptas que sí, que siguen a la Revolución Ciudadana pero han criticado un poco las decisiones por ejemplo en cuanto a las seccionales, los candidatos que sean, los precandidatos para hablar así, que se han elegido para seguir con la Revolución Ciudadana, no todo el mundo está de acuerdo por un pasado político que se tuvo también, que han tenido. Creo que hay varias, digamos, varias formas de explicar esto y nunca va a haber una sola forma de entender. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Marcela y eso lo dejo muy claro. Internamente he tenido más de una discusión con ella por la forma en la que ella y yo entendemos algunas cosas pero aquí hay que ser digamos claros, ¿no? Son las directivas provinciales las que hacen el levantamiento de información vienen a la directiva nacional y presentan la información de las respectivas provincias. Viene la directiva provincial, te presenta, te dice, a ver, tenemos la opción de estos dos precandidatos. Vienen con el aval de la provincial y a nosotros nos toca en ese momento, bueno, no he sido parte de eso, he estado demasiado metido en las otras cosas, como decía al principio, ahora voy a tratar de involucrarme con lo que creo que es más urgente porque yo creo que hay que darle paz a la militancia también y en algunos casos explicaciones porque en algunos casos puede haber sectores que no están de acuerdo pero otros sí están de acuerdo y a veces lo que está sucediendo es que hay pugnas entre los precandidatos. Se están incendiando a ratos las redes porque unos quieren que sea uno y otros quieren que sea otro. Hay otros temas en las redes que son escandalosos y que personalmente yo voy a permitirme decir que no estoy de acuerdo pero primero que nada son precandidaturas esas precandidaturas van a un comité pequeño en donde se evalúan y después recién se van a inscribir aún no se ha inscrito ninguna. Entonces ahorita hay una pugna que también obedece a la necesidad de algunos sectores de tener su candidato. Hay otras cosas que creo que son equivocaciones son errores no todos son errores de Marcela ella no dice bueno él va no eso sí está queriendo implementarse esa sensación aprovechándose que Marcela tiene un carácter bastante complejo en algunas cosas ella siempre ha sido así no es que ahora se ha hecho así y así se ha ganado el respeto porque cuando también ha tenido que dar la cara y enfrentar ciertas cosas lo ha hecho con esa misma vehemencia entonces siempre y cuando se corrijan algunos temas puntuales yo creo que vamos a salir de esto muy bien porque mira yo hice un levantamiento pequeño de información con ayuda de mi equipo y creo que de todo lo que hay existe realmente una alteración digamos de la militancia un fastidio de la militancia respecto de cinco o seis personas son doscientos y tanto municipios y vamos a poner candidatos en todos si son doscientos veintiocho entonces tenemos doscientos veinte que no tienen dificultades si son setecientas juntas parroquiales o sea me refiero a que sí ok está muy complicado el tema de Esmeraldas está muy complicado el tema de Puerto Viejo de acuerdo pero está queriendo hacerse sentir o hacerse parecer de que todo es así no es así yo no veo eso puede haber más errores si vi alguna cosa en la provincia de los ríos también todo eso se va a evaluar hoy por ejemplo se estuvo evaluando a suay vamos es que así es esto ya y siempre hemos tratado y claro yo decía el otro día en algún lado donde me preguntaban bueno a mí sí me parece interesante que Rafael Correa se tome la molestia de contestarle a un militante en Twitter y le diga vamos a revisar porque yo no veo eso en ningún otro partido y estuviste con Cristina Reyes qué pasó con ella tuvo la oportunidad al menos de ella de quejarse en redes no ella tuvo que salir a renunciar nosotros no somos así y mi solidaridad con ella que ella ha tenido que salir así porque creo que dentro de nuestras diferencias ideológicas es una mujer valiosa nosotros no somos así vamos a discutirlo claro ahora y en ese tema de discusión me diste paso a otra pregunta y claro es valioso que Rafael Correa salga y digo sí vamos a evaluar pero en otros casos no ha sido así tan bueno de vamos a evaluar sino que no acepta una crítica que realmente se lo hace desde adentro tú has visto también como algunas personas que son seguidores de la revolución ciudadana que siempre han seguido también las posturas de ustedes han hecho una crítica totalmente constructiva de lo que pueden ver desde afuera de lo que está pasando adentro sin embargo hemos visto que también la vehemencia el carácter la fuerza el enojo también que puede tener Rafael Correa al responder también ha generado esas disputas esas pugnas y yo te pregunto a ti porque porque me dices que también piensas y no eres tan impulsivo sino que piensas un poco antes de responder ese tipo de reacciones que se tiene incluso con las personas seguidoras de la revolución ciudadana ¿no crees que puede afectar un poco el movimiento en sí desde la base? no no para nada y te voy a decir una cosa para que lo toquemos porque a mí me interesa tocarlo ese tipo de situaciones se da siempre cuando se trata de críticas al movimiento indígena siempre entonces ahí hay una cosa que tampoco estoy de acuerdo y yo también contesté en las redes algunos compañeros a los que quiero mucho y tienen esa tendencia es inexorable no sé por qué de saltar digamos o sea saltan como canguil cuando se dice la Conaye es parte del problema yo también puedo decir que la Conaye es parte del problema quizá no Leonidas Diza pero la Conaye sí es parte del problema ahí está todavía Lucho Macas que fue parte del transitorio entonces a mis compañeros queridísimos sí les tengo que decir que la Conaye también necesita rever sus formas y sus maneras y le invito a Leonidas Diza que siga haciendo lo que está haciendo porque ese no es la Conaye con Leonidas Diza no es la Conaye que teníamos hace uno o dos años que se fueron a ponerle Rafael Correa a la cárcel de La Tacunga diciendo que tiene que venir a la cárcel mis compañeros a los que quiero mucho a veces se olvidan de esas cosas o que hace cuatro meses sacaron un comunicado diciendo que Jorge Glass debe regresar a la cárcel esa misma Conaye y nosotros fuimos los primeros en solidarizarnos con Isa cuando fue detenido para mí secuestrado por este gobierno hace pocos días en las calles de La Tacunga así que esas críticas a veces siempre van en esa misma dirección como si fuese obligación decir que todo lo que hace el movimiento indígena está bien yo crecí junto a ellos junto a Tránsito a Maguaña sobre todo que es una lideresa a la que todos ellos respetan y ella también tenía problemas con La Conaye porque ella era del partido comunista ella era de la FEI y por qué no le podemos criticar a La Conaye si La Conaye nos critica todo el tiempo a nosotros eso no significa que no podamos sentarnos a hablar con gente como Leonidas dice y crees que Leonidas dice así está haciendo entonces un buen papel al menos yo creo que es un hombre preparado yo creo que es un hombre carismático yo creo que es un hombre que está entendiendo muchas cosas le oí la semana pasada hablar de que es cantaleta lo del correísmo y el anticorreísmo esa es una muestra de que quiere curar algunas cosas y me parece muy bien y nosotros también podemos hacerlo pero sobre la base de decirnos las cosas como son porque si no solo nosotros nos exigen autocrítica solo a Rafael le exigen humildad le exigen que no responda pero nos exijamos todos yo creo que ahí Rafael Correa es genio y figura esas cosas serán siempre así con él porque él tiene una postura absolutamente transparente de cómo es ya tuvimos y yo mismo las tuve diferencias con él en el tema del proyecto de ley para el aborto eso iba también él no ha cambiado nunca eso o sea yo creo que él dentro de su convicción católica él va a mantenerse en esa postura pero su postura completamente respetable como la de muchos en el Ecuador es una postura que ha permitido ha facilitado algún nivel de discusión y disputa así que para mí conociendo como le conozco que haya abierto la posibilidad de que tengamos esa discusión perdóname yo sé que no es tan fácil verlo desde afuera pero quienes lo hemos vivido desde adentro sabemos que eso fue para nosotros internamente un triunfo claro bueno está bien independientemente de eso si hay esa libertad para los que están en la asamblea está bien y él está en otro lado no es que esté gobernando en este momento y eso habría que verlo no sé si hay algún algún futuro en cuanto al tema político en cuanto al regreso de Rafael Correa con todo con todo el tema de la persecución y te iba a hablar precisamente del lawfare ¿no? ¿qué significa para poder entenderlo y para que todo siempre se habla ¿no? el lawfare incluso es una palabra en inglés pero la gente dice bueno el lawfare y sigue hablando el lawfare y no se entiende qué es ¿qué significa y en este momento cómo es utilizado en el aspecto de no solo la revolución ciudadana sino Rafael Correa Glass y todos los demás lawfare que a mí no me gusta mucho vengo discutiendo un poco el término viene es una construcción que sale del warfare la zona de guerra zona de batalla ¿ya? porque no hay dos bandos armados de la misma manera en igualdad de armas para matarse entre sí ¿ya? lo que hay es un exterminio todo el aparato del estado contra un ciudadano o contra varios ciudadanos etiquetados y encasillados por su ideología o por su gestión en lo público eso es lo que hemos vivido aquí y por eso yo cuando me han invitado a hablar del lawfare ahora que salgo de la asamblea salgo para seguir combatiendo el lawfare siempre he planteado esa distinción acá no solamente Rafael Correa acá hay como cuatrocientos de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa de alguna manera perseguidos perseguidos en sus trabajos perseguidos por la Contraloría perseguidos después de eso por la Fiscalía y muchísimos linchados mediáticamente en redes sociales y en medios de comunicación no es una guerra igual los catedráticos los académicos con los que me he venido comunicando al respecto hablan de una guerra asimétrica o sea porque hay un mastodonte y una hormiga pero entonces no es tan guerra y yo sigo insistiendo en que es un mecanismo de aniquilación del otro a través del uso de la ley y de la cárcel ¿y por qué la persecución? porque hablan de corrupción y la primera pregunta es ¿hubo casos de corrupción en el gobierno de Correa? sí, claro ya, ahora ¿la persecución es solo por los casos de corrupción o es por la figura de Correa por un movimiento por una ideología por el satanizar a la izquierda en Latinoamérica? ¿por qué es? la persecución tiene como pretexto la corrupción pero no son casos de corrupción y te voy a ejemplificar con el más claro de todos el de Jorge Glass los delitos contra la administración pública son cohecho peculado concusión y tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito el caso de Brecht Jorge Glass preso 5 años por asociación ilícita ese no es un delito contra la administración pública para empezar el caso Valda es un supuesto secuestro en Colombia resuelto aquí por los jueces cuando ya fue resuelto en Colombia por los jueces es decir aquí los jueces se atribuyeron una competencia de jurisdicción que no tenían porque ese caso ya tuvo sentencia y sentenciados sobornos el único caso que digamos tiene el tinte de relacionarse con un tema de administración pública influjo psíquico donde está la corrupción yo les decía alguna vez en una intervención en la asamblea que me decían que el juicio político a Celi es para poder desprestigiar el caso sobornos no había informes de contraloría en el juicio del caso sobornos es más yo los pedí y la jueza me autorizó y el tribunal no pidió a la contraloría ¿cuál es? ¿dónde está la plata? es lo que siempre estamos diciendo ¿dónde está el 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 digamos ¿de dónde dónde está el hilo? pero entonces ¿por qué el afán Fausto? lo segundo que tú dijiste atacar un concepto atacar un modelo atacar una gestión y a través de eso también destruir a quienes encabezan en arbolan esa gestión Correa Glass Patiño los que sean es que lo que pasa es que aquí así como en otras partes la guerra el lawfare es para asegurar el estatus quo de quien le conviene a quien lo aplica fue contra Dilma y Lula fue contra Cristina fue contra Correa fue bueno en Honduras etcétera ¿no? así que es un mecanismo muy sucio digamos muy perverso de ganar contiendas electorales ok voy a seguir hablando Alejito entra nomás para ponerle un poquito de café porque ya se terminó el café y estos temas son bastante fuertes y se seca la garganta pero entra nomás mira todos los regueros que hizo Alejito ahí está gracias Alejito ahí está le llenó la taza de café a Fausto Jarrín que está conversando con nosotros y la verdad es que si en una primera cita a mí me tocara hablar con alguien de todo lo que hemos hablado probablemente no hubiera una segunda porque dicen que en la primera cita no se habla tanto de política y hemos hablado tanto de esto pero es tan necesario y antes de pasar a otros temas que me gustaría conocer de ti Fausto yo te pregunté si en el gobierno de Correa hubo casos de corrupción porque claro una cosa es hablarlo y decirlo y me has comentado que no que evidentemente algunas cosas no están bien planteadas que simplemente es una idea pero otra es bueno si hubo casos de corrupción por parte por parte de quién y cómo y si ustedes están conscientes de que eso es lo que también pudo dañar la narrativa y el imaginario colectivo que se tuvo alrededor de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana casos específicos el caso refinería perdón el caso de la refinería de Esmeraldas ya Alex Bravo es procesado en el gobierno de Rafael Correa Carlos Poli es procesado en el gobierno de Rafael Correa para nombrarte dos que empezaron a ser investigados en ese tiempo y hay varios varios casos varios casos refinería del Pacífico el tema de la refinería del Pacífico es una falacia absoluta ¿por qué? porque mil quinientos millones de dólares no cuesta aplanar un terreno cuesta los estudios cuesta el proyecto de agua cuesta las vías cuesta los campamentos cuesta el terreno y cuesta aplanar el terreno ¿sí? y la refinería del Pacífico debería motivar que el país entero juzgue a quienes dejaron de hacerlo ya hubiésemos dejado de requerir importar hubiésemos dejado de requerir por ejemplo el problema del gas y un sinnúmero de cosas entonces de hecho creo que cualquiera que sea el próximo gobierno debería reactivar la posibilidad de que seamos nosotros los que refinemos porque siendo país petrolero estando en donde estamos por el petróleo creo que tener que seguir importando habla muy mal de nosotros así es Fausto me dijiste que tu papá era muy cercano o todavía no sé al comunismo si mi papá es comunista tu cara es que no puedo con tu cara de serio mi papá es comunista y como aprendiste de lo que es el comunismo con tu papá derecha izquierda que significa eso lo aprendiste con él o o como dijiste no yo también soy un hombre de izquierda eres comunista yo me considero comunista con algunas variantes digamos porque yo creo que hay cosas del comunismo que ahora se pueden entender de otra manera por la dinámica de la sociedad por la globalización por las 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 diversidades del mercado y de un sinnúmero de cosas pero sí mi formación nace con mi papá crezco así entiendo así la vida y no he dudado nunca de mi ideología ¿y qué es el comunismo Fausto? es bastante sencillo es la comunidad en desarrollo ya es que para mí no es sencillo ¿sabes? y siempre me han dicho a mí también me dicen comunista porque vengo de Cuba ¿no? pero yo salí muy chiquita yo me he formado aquí en el país incluso a nivel político y a nivel periodístico yo me he formado en Ecuador no en Cuba pero yo me pongo a ver y por ejemplo todas estas cosas que están pasando en Cuba hay mucho dolor hay mucho abandono hablan de dictadura y claro tendríamos que analizar bien lo que es una dictadura pero pero cuando hablamos de que hay un pueblo que está oprimido que hay un pueblo que está reprimido que hay un pueblo que no tiene acceso a una comunicación libre que no tiene oportunidades que se las da el gobierno ahí es donde yo digo ahí pasa algo ¿no? no podría yo considerarme a favor de un gobierno que también esté reprimiendo las libertades de la gente entonces por eso te preguntaba ¿qué es el comunismo? porque yo me considero una mujer de izquierda pero nunca diría no diría comunista tal vez porque me falta también un poco conocer un poco más pero ¿no te parece por ejemplo el caso de Cuba de que hay muchas cosas que arreglar ahí? sí, claro empecemos por el bloqueo o sea pero el bloqueo no es lo único no, no, no dije empecemos claro que hay que arreglar cosas lo que pasa es que cuando estás sitiado tienes que defenderte entonces quisiera ver cómo puede desarrollarse Cuba sin el bloqueo ya o sea yo creo que son requisitos absolutamente necesarios para poder evaluar si sí o si no ya o entonces pero el bloqueo por ejemplo no determina si una persona puede tener acceso a internet no, no, no determina pero el bloqueo genera que ese esa estructura tenga que defenderse por eso dije que cuando estás sitiado tienes que defenderte una forma de defenderse es evitar influencias exteriores mira lo que estamos viendo ahora con la situación de la guerra en Ucrania mega plataformas dedicadas a bloquear pequeños canales de comunicación que informan lo que realmente está pasando ya más allá de qué lado estás ¿sí? todo un engranaje multinacional dedicado a tratar de vendernos una idea que se les cae de falsa Europa va a quebrar por culpa de esa guerra y el único beneficiado va a ser los Estados Unidos a los años que el dólar está igualando al euro ¿sí? y lo que están es tratando de medir si el oso reacciona o no reacciona y hasta qué punto lo hace mientras están queriendo inventarse una ley para restringirnos por ejemplo a los ecuatorianos de contratar con empresas chinas esto es un tema de una lucha geopolítica por la hegemonía escalofriante y por ejemplo y ahí sí lamento mucho por el pueblo cubano por supuesto pero la posibilidad de restringir el bombardeo violento de la hegemonía mundial sobre lo uno sobre lo otro sobre lo que sea es una forma de defenderse entonces no es porque le quieran aplicar eso al ciudadano es porque es la única manera de evitar ciertas cosas no puedo estar de acuerdo con esas cosas pero yo creo que es un producto de algo que hay que siempre decir y no hay que dejar de analizar entonces complejo sí y tampoco es todo blanco negro siento que a veces cuando los troles nos atacan y empiezan con que no y ahora que dices de esto yo le digo por supuesto no voy a estar de acuerdo con que estén obligando a una persona a hacer algo o que la misma policía esté impidiendo que una periodista tenga libertad de expresión pero también hay otras cosas pero es un tema bastante como cinco citas para poder hablar cinco citas para hablar de eso claro y es bastante complicado pero por ejemplo izquierda y derecha cuando yo te decía no todo es blanco y negro pero siempre es la izquierda y la derecha la izquierda es lo malo porque me quieren quitar todas las casas y la derecha es lo mejor porque el mercado o sea hay una hay una discusión y un debate realmente ya que radica en lo banal y en lo ambiguo en cuanto hablamos de derecha e izquierda ¿no? se ha banalizado tanto la ideología y este posmodernismo medio extraño que estamos viviendo facilita también eso si bien es cierto muchos nos estamos informando un poquito más de forma veraz a través de las redes sociales dejamos de recibir el bombardeo permanente de los canales que pasan Bob Esponja me hace reír me hace reír quería decir también esas mismas redes sociales han facilitado digamos la acumulación de esas líneas hasta en lo estético que nos implementan nos implantan desde fuera y eso no solo a los jóvenes sino en general a toda la sociedad le precariza el interés la curiosidad la investigación y creo que eso sí nos está afectando creo que sí deberíamos discutirnos un poco eso para poder tratar de recuperar las cosas importantes claro hace poco veía una entrevista donde decían que el problema grave de ahora de este siglo XXI o al menos en los últimos años con el tema de las redes sociales ahora hay mucha información y el problema es que no se sabe discernir cuál es la que debo utilizar cuál es la que me va a servir y ahí está el problema o sea ya no es que no hay información porque antes ese era el problema ahora es que la hay en exceso y no hay cómo y no hay mecanismo también para poder definir qué es lo que está bien y todo el tema de la desinformación y la fake news etcétera Fausto voy a ir ya a los últimos puntos te vas de la asamblea a hacer qué sonreír me voy de la asamblea y regreso a hacer lo que siempre hice ya y en específico regreso a defender a mis compañeros en los próximos días estaré reincorporándome ya oficialmente como abogado de Rafael seguramente en algunos temas de Jorge no en todos ya vamos a ver tengo que conversar con él personalmente para definir eso y en general de todos mis compañeros que están todavía presos perseguidos asilados refugiados linchados mediáticamente creo que hay que empezar a reaccionar ya contra los abusos que se dan por parte de ciertas páginas ciertos personajes no voy a nombrar no mejor no qué pereza es una linda cita sí qué pereza no lo voy a hacer pero hay que reaccionar judicialmente y voy a encargarme de esas cosas ya y es un desafío bastante grande para ti o es algo en lo que te sienten bien cómodo de hacer yo siempre a mí siempre me gustó mucho ser abogado antes de este año en la asamblea ya venía digamos desempoñándome en ese desafío creo que ahora para mí simplemente va a ser volver a lo que he debido estar haciendo creo que mi paso por la asamblea me deja a mí muchas enseñanzas y salir ahora que digamos logramos revertir la colcha de retazos que armó el gobierno para poner a la señora Yori ahí y creo que ahora sí esa asamblea va a poder empezar a hacer un contrapeso no otra cosa que un contrapeso así es la democracia a la incapacidad absoluta del gobierno espero que ese sea el camino de la asamblea y creo que soy más útil acá ¿y cuál es tu visión de los siguientes meses de Guillermo Lazo? porque no digo años porque no quiero pensar en ese futuro pero en los siguientes meses inoperancia y mentiras más más claro y el tema de la gobernabilidad me acuerdo que al principio cuando llegó Guillermo Lazo había una opción y un deseo de dar esta gobernabilidad se hablaron de pactos se hablaron de alianza y eso se derrumbó ¿se puede llegar ahora a una nueva gobernabilidad? a veces es difícil explicar pero nunca se llegó a un pacto ni a una alianza establecimos una hoja de ruta para que la asamblea pueda facilitar las urgencias que el país requería cuando entendíamos que la pospandemia necesitaba muchas cosas a eso nos fuimos a sentar duró una semana lo primero que hizo el señor es darle la espalda a su propio aliado e inmediatamente empezar a hablar de los 70 mil millones que siguen inventándose sin pruebas de nada entonces nosotros nos dimos cuenta inmediato que no había opción después hemos tenido un par de escaramuzas de diálogo tratando de entender que el país le urgen cosas pero todas han sido en vano el gobierno lo sigue demostrando miente el gobierno lo sigue demostrando no cumple y claro nosotros tampoco podemos cosas que no íbamos a hablar jamás pero otras que se podían discutir también hemos decidido ya no discutir porque realmente no vemos ninguna vía lazo y moreno se parecen son de lo mismo moreno es lazo lazo es moreno ya no hay ninguna absoluta diferencia lo físico tal vez ¿qué pasa Pausto? este Pausto ¿tienes hijos no? sí ¿cuántos? dos dos ¿niña, niño? niña, niño ¿y qué edad tiene? Macarena 18 Alejandro 8 Macarena qué lindo nombre hermoso nombre y 18 años tiene Macarena sí ya ¿y qué consejo le das a ella por ejemplo algo que no puede faltar que le digas de vez en cuando Macarena esto que nadie te diga lo que debe ser ¿y al pequeño? dale con todo dale con todo ¿y también te diga con la chompa rota? no, todavía todavía no no, él hace jiu-jitsu entonces la primera regla del jiu-jitsu es evitar la pelea a toda costa eso tenía que haberme me repite y me repite y me repite las reglas del jiu-jitsu y Pausto matrimonio tu último matrimonio tuviste otros matrimonios ¿no? sí tú último ¿recuerdas la primera cita que tuviste? es toda una historia uff es toda una historia nos conocimos fuimos amigos mucho tiempo antes ella tuvo un compromiso yo tuve otro ella vivió fuera del país yo yo seguí aquí me divorcié de ese compromiso y nos volvimos a encontrar luego como abogados empezamos a trabajar juntos y acabamos como pareja ya pero pero es que no hubo esa digamos esa primera cita fue una construcción diaria después entre entre citas digamos empezamos a trabajar juntos nos hicimos muy cercanos ¿se puede trabajar junto con la pareja? voy 10 años y más trabajando con ella ¿cuál es la clave? pelear claro porque a veces dicen que el amor y la pareja o sea trabajar con la pareja es un poco complicado ¿no? yo no he tenido dificultades ahí cuando digo cuando digo pelear es que hay que saber pelear porque hay que saber poner de lado y lado las cosas donde tienen que estar para que no haya un lado que ceda más que el otro sino que sea todo de alguna manera a veces hasta con fricciones digamos manejado de forma saludable ¿eres romántico? sí no demasiado detallista porque por ejemplo a mí eso del día D la cosa D me resulta un poco canzón me parece mucho marketing pero sí me encanta me encanta el romántico ¿de qué forma le demuestra el romance? con mucho cariño abrazo sí abrazos besos qué lindo Pausto eso la verdad es que hay un montón de preguntas pero creo que he cubierto todo ah no espérate me dice que eres metalero no que escucha puro metal cuéntame de eso no no escucho puro metal amo Julio Jaramillo cuando estoy con una cerveza ya me gusta me gusta de todo realmente hay algunos géneros que no no voy a criticar pero prefiero no entrar en ellos ¿cuál? ¿el reggaetón? el reggaetón no me gusta ¿no lo escuchas? Bad Bunny no me gusta no Daddy Yankee no jamás no irías a ningún concierto de ellos nunca no ni una canción has escuchado no a mí lo único que me pasa en ese género es Residente y algún otro en esa misma línea por lo que implica lo que dicen pero no no me gusta a mí me gusta la salsa antigua eso sí me encanta pero sí yo siempre fui muy muy seguidor del heavy metal eso sí cada vez que he podido he estado en un concierto desde muy joven Dios mío un concierto de heavy metal me encanta ¿y si aguantas hasta el final? las últimas veces ya me empezó a oler el oído ya mis hermanos lo disfrutaron mucho yo al final ya quería irme porque me dolió la cabeza pero sí no me encanta me encanta ¿y tu hija y tu hijo no escuchan ni Bad Bunny ni esos reggaetoneros de ahora? mi hija un poco pero ella más bien empezó a a llevarse por el K-pop entonces empezó a gustarle mucho el pop coreano ajá y mi hijo mi hijo bueno ahora está escuchando mucho un grupo que se llama Imagine Dragons pero es porque es lo máximo sí 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 porque sale en TikTok sí sí exacto bueno no él no ve TikTok pero ve en YouTube sí 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 entonces y sí a él por ahí va mi hija sí a ella le gustó me llamó la atención siempre pero le gustaba mucho The Doors que es algo que yo escucho mucho también me gusta mucho ese rock clásico el blues no el blues cuando es muy denso pero por ejemplo varios tipos de blues sí sí me gustó qué bien bueno claro claro no yo parezco marquetera publicista de Bad Bunny pero ya lo dije en otra entrevista de verdad dele la oportunidad al último CD de Bad Bunny porque porque mire que Residente lo aprecia mucho Bad Bunny por algo de ser por algo de ser y sus canciones tiene una que tiene que ver con feminismo y todo esto me alegro sí 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 la verdad es que yo también decía uy no algunos niveles del reggaetón llegan a perdón que sea redundante pero a niveles de machismo ya no terrible obsceno y eso a mí no me gusta no pero pero Bad Bunny bien que me dices pero no le he dado oportunidad nunca dele la oportunidad quisiste ser cantante o te gusta cantar actuar cantar me gustaría pero no me da la voz seguro segurísimo pero en el baño en el baño cantas mientras te duchas dele en los karaokes ah cuál es tu canción preferida uy no ahorita muy largo eso no no te voy a hacer cantar pero cuál es la canción que no puede faltar que dice llegó Fausto Jarrín ponle esa canción cuál podría ser hay una canción lindísima de los prisioneros que me gusta y trato de cantar siempre que voy a un karaokes se llama Amiga Mía ¿cómo es? no voy a cantar caramba está bien y actuar ¿nunca te ha gustado actuar? sí también actué alguna vez hice teatro un poco cuando salí del colegio ya pero la verdad es que luego cuando empecé a estudiar derecho por A o por B bueno a mí ahora puedo decir que eso me sirvió mucho me involucré muy rápido a practicar entonces la práctica del derecho desde los primeros años de la universidad digamos hizo un lado esas afinidades que tuve también por esa por el arte digamos en el teatro dibujar me encantaría pero soy muy malo insisto no tengo buena voz para cantar tengo una voz muy fuerte pero no me sirve para cantar intenté aprender a tocar el bajo tuve un pequeño paso por un grupo en Callambe con amigos míos pero alguna cosa logré hacer no mucho no me considero un músico me encantaría el envidio al que es capaz de tocar y cantar y ya me dediqué al derecho y realmente lo hice ya de forma permanente no salí nunca de ahí y la última pregunta porque ya cerré mi agendita de preguntas te piensas jubilar en algún momento ya decir sin duda hay gente que sigue trabajando hasta el final pero cuando te jubiles como es tu tu idea de jubilación que piensas hacer que quieres hacer cuando ya estés más tranquilo vivir en paz en la playa ojalá manta te gusta la playa si me encanta perfecto eso es todo Fausto Jarrín muchísimas gracias que lindo ha sido conversar contigo un gusto igual ha sido más que seriedad son risas también y un poco de canciones muchísimas gracias Fausto por esta primera cita la verdad que ha sido muy agradable mucha suerte en todo lo que tienes que hacer no suerte sino éxito en todo lo que hay que hacer es un trabajo bastante duro y hay que tener también muchísimo cuidado así que adelante y a ustedes muchísimas gracias por seguir esta entrevista me imagino que están comentando todos y compartan primera cita compartan ingobernables síganos en todas las redes sociales y además nos pueden apoyar en el botoncito de gracias que sale ahí abajo en youtube para con lo que sea para nosotros poder seguir haciendo primera cita nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche chao chao chau